¿Van a marcar esto con una pancha de 35? Creo que es 30. Solo por el sake de la consistencia. Solo es 30. ¿Te parece Álvaro? Te toca la siguiente. Ya, ya me toca la siguiente. A ver, vamos a echarle ganas. Esta es la primera parte. ¿Puedo que un paquete? Sí. Vale, sí.